Campeonato del Mundo Glasgow 2023, modalidad Cross Country Olímpico, categoría Hombres, Hombres Elite. La categoría Hombres Elite ya partía con una gran polémica, porque habían tres ciclistas que venían de la carretera, Peter Sagan, Matthew Van Der Poel y Tom Pitcock, que los pusieron en la fila 5 realmente sin merecerlo. Partir desde la fila 5 en verdad es una ventaja bastante importante, pero realmente esa posición no se la ganaron, sino que se la otorgaron supuestamente por una especie de cortesía. La polémica es porque muchos ciclistas quedaron detrás de ellos después de haber luchado por sus puntos para poder quedar lo más adelante posible. ¿Es justo? Seguramente no. ¿Es lo correcto? Seguramente no. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, ustedes saben lo que opino de la UCI. Al menos los pusieron en la fila 5, porque lo que yo hubiese esperado de la UCI es que los pusieran en la fila 1. Para mí que los hayan puesto en la fila 5, eso es lo raro. Pero lo que realmente correspondía era partir al final como todo el mundo, como todo el mundo que no estaba disputando puntos. Y bueno, como decimos siempre aquí en el código del ciclismo, si nosotros no oponemos las normas, se corre con lo que hay. De esa manera se da inicio el mundial de cross country e inmediatamente parten todos como si fuera una estampida. Porque tener una posición básicamente te da un privilegio enorme. Y no solo por quedar en las primeras posiciones del sendero, sino que sencillamente porque aquí no caben. Y si no caben todos, hay que buscarse la manera para poder entrar donde realmente uno pueda adelantar posiciones y recuperar. Y recuperar puestos con el fin de mejorar la clasificación final. De esta manera los tres ciclistas invitados, Matthew Van Der Poel, Tom Pitcock y Peter Sagan se lo tomaron de una manera completamente diferente. Matthew Van Der Poel fue a por todas y en el primer giro, en el giro corto, Jack quería estar por delante disputando con los mejores de la clasificación. Y en esta obsesión de quedar por los primeros, tomó mal una curva y finalmente se terminó yendo a tierra. Esta caída finalmente le costó el mundial y después de haber competido por unos dos minutos, finalmente terminó abandonando. Peter Sagan y Tom Pitcock de esta manera fueron muchísimo más conservadores y decidieron ir con un poco más de calma, ir adelantando o ir perdiendo las posiciones de acuerdo a sean sus fuerzas. O sea, no obsesionarse tanto en el comienzo y pensar la carrera en algo más a largo plazo. Vamos a recuperar las posiciones, pero a la vez con tiempo. Esto quiere decir, nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para que dentro de las posibilidades nosotros podamos ir mejorando posiciones con seguridad. De esta manera Jordan Sarrow toma la cabeza del pelotón y comienza a apretar con dureza para ya empezar a deshacer el pelotón, con el fin de que rápidamente vayan quedando eliminados la mayor cantidad de ciclistas posibles. Ahora, en la subida hay que tener mucho nivel para subir como estas bestias y para bajar inevitablemente el margen de seguridad, que es el espacio entre corredor y corredor, hace que termina siendo que los corredores se vayan distanciando cada vez más y más y más y más y la cola del grupo finalmente termine a años luz de la cabeza. De esta manera, ya en el primer giro, tenemos una selección de 8 ciclistas de la que viene tirando en cabeza el eterno Nino Schurter. El gran objetivo de Nino Schurter no es matarse en el primer giro, sino que el gran objetivo de Nino Schurter es marcar diferencias para que rápidamente tenga menos gente con la que disputar. Eso quiere decir que no quiere disputar con tanta gente. De esta manera, vamos reduciendo el grupo y en 11 minutos de competición ya nos quedamos con 8 ciclistas. Ya no son 100, sino que son solamente 8. Y los de atrás, los que ya se vayan cortando, van a tener que trabajar duro para poder llegar a los de adelante. De esta manera, los 8 ciclistas que venían por delante son Nino Schurter, Jordan Sarrault, el belga Pierre de Freudmont, el sudafricano Alan Hatterley, el italiano Luca Raidot, el alemán Luca Schorstbauer, el francés Dubois y ahí cerrando el grupito, el letón Martin Splums. Por detrás, solo venían grupitos tratando de entrar a este grupo de los 8 mejores, porque tienen claro que un parón y vuelven a entrar. No estaban tan lejos. De esta manera, el francés Jordan Sarrault empieza a apretar muy duro y pasa para adelante el sudafricano Hadley. Apreta duramente en la subida y esto hace que los ciclistas se vayan separando cada vez más y más y más y más, reventando prácticamente todo el mundo, en que finalmente terminaron pegándose solo 4 ciclistas. El francés Sarrault, Nino Schurter y el ciclista belga de Freudmont. Todos los demás empezaban poco a poco a perder posiciones y lo más importante de todo, ir perdiendo tiempo. Porque en mountain bike, si alguien quiere ganar, no es tanto que pierda posiciones, porque las posiciones se pueden recuperar, sino que lo complicado es ir perdiendo tiempo. De esta manera se forman dos corrientes. La primera corriente es lo que cuida la posición, que los podemos llamar los puestómanos, que van luchando y cuidando su puesto, y por otro lado los ciclistas que van a ganar. Y estos no pueden perder tiempo y tienen que recuperarlo rápidamente. De esta manera quedan solo 3 ciclistas en cabeza y por detrás hay un montón de ciclistas que van pillando y otros ciclistas que van perdiendo y perdiendo y perdiendo posiciones. Uno de los que va recuperando a lo loco es Tom Pitcock, que ya más o menos está en la sexta o séptima posición. Cada vez que puede, aprieta un poquito y recupera otro puesto. Ahora por delante, Hadley baja un poquito el ritmo y termina llegando al belga de Freudmont. Ahora son 4 ciclistas en cabeza que ven como se acerca rápidamente Tom Pitcock llevándose a su rueda a Luca Bray Dot, el italiano. Tom Pitcock poco a poco se va acercando y ya en el segundo giro da toda la impresión que va a terminar llegando. Finalmente entran al tercer giro y Tom Pitcock ya está junto a los 4 de cabeza y no solo llega él, sino que también vuelve a entrar Luca Bray Dot, que se había descolgado anteriormente en la parte de la subida. De esta manera Hadley, que encabeza al grupo, empieza a rodar con mucha fuerza y en un tramo un poco más técnico decide apretar y terminan cortándose tanto Tom Pitcock como Luca Bray Dot. Por detrás Freudmont hacía lo imposible por intentar llegar, pero ya más o menos la clasificación poco a poco se iba ajustando por eliminación. De esta manera Minut Schurter, al ver que se había quedado Pitcock, decide apretar un poquito más de lo que ya venía apretando Hadley, el sudafricano, y pone un puntito más. De esta manera se corta Pitcock y da la impresión de que no viene tan bien como se pensaba que venía. Ahora, en esta zona de tornantes, Minut Schurter puede ver con sus propios ojos qué tan mal o qué tan bien viene Pitcock y a la distancia que viene cortado. Y al principio su gran objetivo, tirando un poco de experiencia, algo de experiencia tiene Minut Schurter, es que empieza a regular un poco la velocidad para que le cueste lo más posible entrar a Tom Pitcock. De esta manera empieza a hacer sufrir a Sarrault, el ciclista francés, que todavía no termina de enganchar al 100%. Por detrás, la carrera era otro mundo. Por ejemplo, el italiano Luca Bray Dot enganchaba y se cortaba, enganchaba y se cortaba, y había todo un grupito más o menos entre el 5 y el 15 que iban recuperando posiciones y también las iban perdiendo. De esta manera finalmente Tom Pitcock logra llegar al grupito de Minut Schurter, y Minut Schurter baja un poco el pie del acelerador. Seguramente pensando en que todos los apretones que va a poner Minut Schurter van a ser apretones destructivos. Y en este momento, como todos están aguantando con relativa facilidad, no es necesario ir destruyendo. Es por esto que finalmente toma el camino alternativo y decide quedar en la cola del grupo D4. De esta manera nuevamente comanda el grupo Hatterley y Minut Schurter finalmente termina en la cola, viendo con sus propios ojos cuál era la condición física de su mayor exponente Tom Pitcock. En cabeza, Hatterley estaba haciendo muy pero muy buen ritmo, y Tom Pitcock al ir siempre a su ritmo iba dejando cortes, cortes que finalmente terminó llenando a Minut Schurter. Muchas veces estos cortes que iba dejando Pitcock eran mucho más grandes de lo que podían regular, y ante la duda mejor pasamos para adelante. Hatterley de esta manera, y viendo que tanto Saru como Pitcock venían con una especie de dificultad, acelera nuevamente, y Tom Pitcock adelanta a Saru. Saru finalmente no venía tan bien como él quisiera, porque al momento de agarrarse, si bien es cierto lo podía hacer, no se agarraba sin dificultad. Digamos que era solo cosa de tiempo que se termine cortando. De esta manera, el acelerón de Hatterley finalmente lo termina apagando al francés, y se termina cortando un par de segundos. Ya con el cuerpo reventado, es súper difícil aguantar. Así que en el giro 4, finalmente Saru tratará de defender su posición hasta donde pueda. Por delante, Hatterley, al ver el daño que estaba haciendo, se viene arriba, y empieza a tirar con cada vez más fuerza. Sin embargo, no puede cortar ni a Nino Schurter, ni a Tom Pitcock. Ahora, en cada acelerón que ponía Hatterley, finalmente Pitcock se terminaba cortando, y en cada descansito, finalmente volvía a entrar nuevamente. Daba la impresión en primera instancia, que Pitcock no venía corriendo contra los demás, sino que venía haciendo su propia carrera. Él no iba a caer al principio en todos los acelerones, ni de Nino Schurter, ni de Alan Hatterley. Por detrás, Jordan Saru termina siendo cazado por el pelotón perseguidor, y vamos a ver si es capaz de sostenerse ahí. Por delante, Hatterley sí que estaba poniendo las cosas muy difíciles, y daba la impresión de que este es el podio definitivo, porque la ventaja que tienen con los demás, ya empieza a ser cada vez más grande. Son más o menos 20 segundos, con el grupito que viene persiguiendo. Entonces entramos al quinto giro, y el grupo perseguidor empieza a perder más y más y más posiciones. De esta manera, Nino Schurter dice, creo que tenemos que apretar un poquito más, y termina poniéndole el turbo, antes que pille Saru. Porque no sé de dónde sacó tanta energía Saru, que estaba a punto de llegar. Así que Nino Schurter pensó, si no lo hundimos ahora, no lo hundimos más. Por detrás, el neozelandés Sam Gaze pone el turbo, y empieza a descontar posiciones a lo bestia. Quizás ve a dónde venía por detrás, recogiendo cadáveres, y poco a poco deja de ir perdiendo tiempo, con el grupo de cabeza. En la zona de tornantes, Tom Pitcock se da cuenta de esto, y no quiere que llegue Sam Gaze. Así que se pone en cabeza, y empieza a apretarle las tuercas poco a poco, a sus dos compañeros de fuga. De esta manera, entramos al sexto giro de ocho, y la ventaja no para de aumentar. Sin embargo, por más que aceleren del pelotón, no pueden meterle tanta distancia a Sam Gaze. El grupo de Sam Gaze estaba compuesto por tres ciclistas. El mismo Sam Gaze, el francés Viktor Karetsky, que hace lo que puede, y el rumano Daskalou. Estos, más o menos, venían a 25 segundos, y al ver que no podían aumentar la ventaja, Tom Pitcock tenía otro cambio más, y ¡pam! Acelera. Finalmente termina cortando al subafricano Hadderley, y Nino Schurter aguanta con lo que puede. El ataque que está poniendo en este momento Tom Pitcock, es realmente descomunal. Sin embargo, da la impresión que Nino Schurter sí que la aguanta, con ciertos problemas en la subida, pero aguanta. Ahora, Hadderley finalmente termina colapsando, y da la impresión que Nino Schurter no puede seguir el ritmo de Tom Pitcock, y vamos a ver si es capaz de recuperar algo en la parte técnica. Finalmente, Tom Pitcock entra en el séptimo giro, y ya tiene a Nino Schurter a más de 10 segundos. Esto cada vez pinta más a algo definitivo, porque el palo que puso Pitcock finalmente lo terminó reventando, y podría finalmente reventar el motor, al igual que lo había hecho Zarrou con anterioridad. Ahora, Sam Gates, al ver que Nino Schurter no venía bien, acelera cada vez más. No solo ya lo ve, sino que cada vez es menos imposible atraparlo. Nino Schurter, en este momento, tiene más cerca a su perseguidor Sam Gates, que al tipo que viene antes que él, Tom Pitcock. Así que finalmente, Sam Gates termina pillando a Nino Schurter, y antes que termine la subida, le pone un palo descomunal. Ahora, da la impresión que Nino Schurter sí es capaz de aguantar con cierta facilidad, así que entramos al último giro, y este se supone que lo va a decidir todo. Por delante, parece que la cosa está ya media cocinada, y Tom Pitcock parece que ya lo tiene. Pero por detrás, la batalla está durísima entre Nino Schurter y Sam Gates, porque da la impresión que Sam Gates viene a más, y Nino Schurter viene a menos. Y no solo eso, en el caso de que finalmente Sam Gates termina reventando a Nino Schurter, el francés Viktor Koresky tampoco es que esté tan lejos. De esta manera, Sam Gates vuelve a acelerar, y finalmente termina reventando y hundiendo a Nino Schurter. Y Nino Schurter, sabiendo que por detrás venía el francés, no puede relajarse en lo más mínimo. Así que puede hundir motor, pero si quiere un puesto en el podio, va a tener que jugarse la muerte. De esta manera, Sam Gates, que venía más, ahora se va por Tom Pitcock. Y Tom Pitcock, viendo que venía persiguiendo a los Sam Gates, acelera a otro punto, y finalmente no hay caso. Termina saliendo campeón del mundo Tom Pitcock. En segundo lugar, un espectacular Sam Gates. Y en tercer lugar, Nino Schurter, ya que Viktor Koresky no lo terminó atrapando. En quinto lugar, salió el rumano Daskalou, y en sexto lugar, finalmente terminó llegando Alan Hatterley. Reventado. Muerto. Y bueno, esta es mi primera vez comentando Cross Country Olímpico. Si te gustaría que yo siga comentando Cross Country, deja el like. Si es primera vez que llegaste a este canal, y te gusta que siga haciendo este tipo de análisis, por favor, suscríbete al canal. Si tienes algún comentario que hacer, por favor, deja tu comentario. No te calles. Y si quieres seguir viendo Cross Country Olímpico, en este canal de ciclismo, tan solo basta pedirlo. Yo por mi parte, no tengo mucho más que decir. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.